Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar del futuro No quiero hablar del pasado No quiero hablar de esos niños Que están tan desamparados No quiero hablar de la guerra No quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Quiero buscar un camino Que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo No quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo Y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones Sin entregar nada a cambio Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados Quiero tener tu presencia No quiero que des la espalda Quiero tener tu presencia Hay que tomárselo en serio Quiero tener tu presencia Basta de palabras Quiero tener tu presencia Busquemos remedio Vamos a hacer el camino Quiero tener tu presencia Con decisión y coraje Quiero tener tu presencia Y pensar que el viaje Quiero tener tu presencia Llega a su destino Quiero tener tu presencia Quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha Si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha ¡Vamos a hacer el camino!